Soy TheWildGamer, y si venís a poneros al día con la historia de Destiny 2, o a recordar los mejores momentos de las 14 temporadas que llevamos, este es vuestro vídeo. La pedazo de miniatura que habéis visto para el vídeo la ha creado Breganart, y podéis seguirla tanto en Twitter como en Instagram con ese mismo nombre. Dicho eso, muchas gracias a Bregan por la miniatura, muchas gracias a Bungie por crear Destiny 2, y muchas gracias a vosotros por pasar por el vídeo de hoy, y por ser tan excepcionales. Dicho eso, ahora sí podemos empezar. La historia comienza durante la primera temporada de Destiny 2, la Guerra Roja. Cuando por fin alcanzamos la era de triunfo, y pensábamos estar en uno de nuestros mejores momentos, fuimos sorprendidos por un ataque de la Legión Roja, liderado por Ghoul, que aprendió cómo encerrar la luz del viajero, cortando nuestra conexión con la luz, y destruyendo la torre y todas nuestras pertenencias. Ghoul se adueñó de todo lo que era nuestro, y mientras interrogaba al orador para sacar la información sobre cómo controlar la luz, terminó con su vida. Dime orador, ¿qué más quiere de mí el viajero? Ghoul, yo hablo por el viajero. Nunca dije que él me hablara. Tu obsesión termina aquí. Mírame, aprendí. ¡Mírame! ¡No quiero encontrară! Cumpliré mi promesa, viejo amigo. ¡Yo soy Ghoul! ¡Y la luz será mía! Los guardianes nos vimos obligados a reagruparnos, recuperar las fuerzas y planear un contraataque con el que lograr salvar nuestro hogar, cosa que hicimos. Ahora el primer paso y el más importante era recuperar la luz. Tras conocer a Hawthorne mientras huíamos de la última ciudad, fuimos a visitar la localización de un fragmento del viajero que había caído en la zona muerta europea durante el colapso, a través del cual logramos reconectar con la luz y retomar las fuerzas necesarias con las que ir a buscar al resto de líderes de la vanguardia. Primero fuimos a buscar a Zabala en Titano, luego a Keith en Nessus y finalmente a Ikora en Nino. Una vez todos juntos formamos un plan. Pero antes debíamos desactivar el todopoderoso, una enorme nave cabal con la capacidad de destruir el sol y arrasar el sistema solar de un solo disparo. Era el plan de Gowl por si todo fracasaba. Pero no contaba con que los guardianes somos más excepcionales de lo que parecernos, y después de inutilizar el todopoderoso, logramos llegar a la nave donde estaba Gowl para enfrentarnos a él cara a cara. Durante los momentos finales de nuestra batalla contra Gowl, que estaba forzando la luz para atacarnos, el viajero despertó por fin, después de años en estado durmiente. Su luz creó un destello que atravesó a Gowl e iluminó el sistema solar y más allá, lo que también llamó la atención de su ancestral enemigo, la oscuridad, que puso rumbo en dirección a nuestro sistema solar. Poco después, fue cuando el emperador Kalos, que había sido expulsado de su hogar por su propia hija, Keitel, y un grupo de traidores, nos invitó por primera vez al Leviatán, una gigantesca y lujosa nave que devora planetas para usarlos como combustible. En ella, pasamos una serie de pruebas, y al derrotar al jefe final, nos dimos cuenta de que realmente no era Kalos, sino un robot con su forma. Kalos nos había puesto a prueba para que demostrásemos nuestra fuerza y habilidades, a cambio, eso sí, de buenas recompensas, y esa no sería la última vez. Durante la maldición de Osiris, recuperamos a Sagira, la espectro del hechicero Osiris. Tras llevársela a Eicora para investigar, y tras aprender más sobre el culto de Osiris y sus seguidores, logramos por fin reanimar a Sagira. Y ella nos explica que Osiris tenía un mensaje para nosotros, y es que se avecina un futuro oscuro que debíamos evitar. Osiris llevaba tiempo en el Bosque Infinito, una máquina de simulaciones Vex, buscando el modo de evitar ese futuro. Es entonces que nos aventuramos a Mercurio para viajar a través del tiempo y del espacio y aprender los secretos de Osiris. Eventualmente encontramos la fuente del plan malvado, Panoptes, la mente infinita. Y al destruirlo con la ayuda de Osiris y sus ecos, logramos evitar el futuro oscuro y salvar a Osiris, que finalmente se reunió con nosotros y su mejor estudiante, Ikora Rey, para darnos las gracias antes de irse a continuar con sus investigaciones. Poco después, el emperador Calus volvió a invitarnos al Leviatán, esta vez como un favor personal, pues cuando el Leviatán empezó a consumir Nessus, se tragó a una mente Vex llamada Argos, que estaba interviniendo con el Leviatán y poniéndolo en peligro. Tras liberarnos del problema, fuimos bien recompensados y agradecidos por el emperador Cabal, quien no se olvidaría de nosotros después de las hazañas que habíamos logrado a bordo de su nave. Cuando satélites de la Edad de Oro comenzaron a estrellarse contra el hielo en Marte, los glaciares empezaron a derretirse, revelando el núcleo del estratega Rasputin y a un antiguo ejército de la Colmena empeñado en su destrucción, bajo el mando del poderoso dios gusano, llamado Cho. Con la ayuda de la legendaria Ana Bray, nos aventuramos en una serie de misiones con el objetivo de asegurar el destino. Durante nuestras aventuras, nos encontramos a Nocris, hijo de Eorix, que fue desterrado por usar la necromancia que va en contra de las tradiciones de la Colmena. Tras derrotarlo, fue cuando nos enteramos de que Cho estaba vivo y representaba una gran amenaza que debíamos de tener de inmediato. Durante el asalto de la voluntad de los miles, con la ayuda de Rasputin y las poderosas Valkirias que nos ayudó a forjar, logramos derrotar al dios gusano Cho y diezmar las fuerzas de la Colmena en Marte, a la vez que aseguramos el núcleo del estratega Rasputin, quien finalmente declaró que serviría como guardián para la humanidad y que nos ayudaría, pero bajo sus propios términos. Cho, sin embargo, no murió por completo, pues a través de la lógica de la espada, logró entrar en comunión con los poseídos en él. Finalmente, tras completar una de las mejores misiones de Destiny 2, el Susurro, Cho adquirió la forma del francotirador exótico, Susurro del Gusano, a través del K'Chul, sigue existiendo y alimentándose con cada una de nuestras bajas con el arma. Fue entonces que el emperador Calus nos pidió otro favor, esta vez para librarnos de Balcaur, un oficial de la Legión Roja que había invadido la nave y que Calus quería fuera. Entonces nos pidió detenerlo a Heria a su flota de naves para salvar el Leviatán, cosa que, como no, logramos con éxito. Y finalmente, como no, también fuimos bien recompensados por nuestros esfuerzos. Durante los renegados y temporada del forajido, el príncipe insomne, Uldren Sof y los varones repudiados, escaparon de la prisión de los ancianos, matando al querido cazador de la vanguardia, Keith Seeds, y a su espectro. Además de desatar el caos en el arrecife. Más allá de hacer lo que era debido, era algo personal. No podíamos dejar que la muerte de Keith fuese un vano, y debíamos vengar a nuestro amigo. Con la ayuda de la era de la reina, Petra Bench, conocimos a la araña, un capitán elixny que controla las costas enredadas, y hace negocios con cualquiera que tenga algo de valor, sin importar quién sea ni de dónde venga. Podía ayudarnos a encontrarnos. Y, gracias a esa alianza y con la ayuda de Petra Bench, nos aventuramos en nuestra búsqueda de venganza. Tras cazar a cada uno de los varones renegados, fuimos hasta Ciudad América, la tierra de los insomnios, para darle caza al líder del grupo, Ultrensoth, quien, realmente, había sido engañado por la dragona Hamkara, Riven, de las mil voces, y había sido corrupto por la oscuridad para cometer las atrocidades que hizo, mientras él pensaba que estaba liberando a su hermana, la reina Marasoth. Cuando por fin lo detenemos, recuperó un poco su cordura, pero ya era demasiado tarde. Lo hecho ya estaba hecho, y solo había un final en nuestras mentes. Las últimas palabras del príncipe fueron, Todo lo que hice fue por ella. Curioso. La línea entre la luz y la oscuridad es tan fina. ¿Sabes en qué lado estás? Tras matar a Ultren, y con la ayuda de Petra Bench, descubrimos que la reina Marasoth, realmente, seguía viva, y nos pidió que terminásemos con la dragona Hamkara, que había escondido para sí misma, la última Hamkara, Riven, de las mil voces, que había sido poseída. Tras lograr terminar con ella, nos dimos cuenta, de que caímos en la trampa de Sábafo, quien nos usó a nosotros, a Ultren y a Riven, para conceder un deseo. El deseo, que desató la maldición de Ciudad Olerica, que le abrió las puertas a los poseídos a la ciudad, y le hizo entrar en un bucle de tres semanas, que no termina nunca. Por culpa de Doolincaru, el eterno retorno, Curio, una hidra poseída que Oryx le regaló a Sábafo, así como la magia de la misma reina bruja. Fue durante esa temporada también, que llegó un nuevo y misterioso personaje a la torre, el nómada, que nos presentó una nueva actividad, llamada Gambito, en la que nos enfrentamos a todo tipo de enemigos, incluyendo guardianes, y con la que esperaba entrenarnos, y preparar a los guardianes, por si llegase a un segundo colapso. En temporada de las fraguas, descubrimos la armería negra, que nos abre las puertas en la torre. Adaun, una exo que conoce todas estas fraguas, y que realmente no se lleva bien con los guardianes, nos ayudó a redescubrir las diversas fraguas del sistema solar, repletas de puzles y misterios. Tras librarlas, las usamos para forjar nuevas y poderosas armas y armaduras de la armería negra. Durante nuestras aventuras, descubrimos que Civix, el hermano de la araña, quería hacerse con el control de la tecnología de la armería negra, que se ocultaba en la mismísima última ciudad. Cualquiera diría que la misión de Civix era una misión imposible, pero la guerra roja, nos enseñó a no subestimar a nuestros enemigos, y con una escuadra de seis guardianes, nos aventuramos en la última ciudad, para detener los planes de Civix. Justo cuando los caídos habían casi logrado acceder al depósito que buscaba, los guardianes logramos derrotar a su gran robot de guerra, Insurrection Prime, y salvamos a la última ciudad de la amenaza de los caídos. Sin embargo, Civix seguía vivo, y fue durante la batalla final en la Fragua Bergusia, que terminamos de una vez por todas con el malvado hermano de la araña. Gracias a eso, al recuperar las fraguas y su historia, y ayudar a Hada Uno, Hada recuperó la confianza en los guardianes, y decidió quedarse en la torre con nosotros. Durante temporada de las fraguas, y una de las visitas a la corte de la reina, donde ocasionalmente nos comunicábamos con ella, recibimos una visión muy particular, en la que el príncipe Ultren, era revivido por un espectro, convirtiéndose así en un guardián, y olvidando lo que había hecho en su vida anterior. Desde entonces, estuvo vagando por las tierras salvajes, ocultándose de otros guardianes, que le atacaban, o sentían lástima por él, ya que no recordaba las atrocidades que hizo en su vida anterior. Durante esta temporada aprendemos que el nómada trama varias cosas a escondidas, y descubrimos más sobre el misterioso personaje. De entre sus secretos, está esa conexión con los nueve, y sus charlas con la emisaria de los nueve, Orin. Se nos reveló un poco más sobre los nueve, unos seres sin forma, que abarcan todo el sistema solar, y quienes saben mucho sobre el pasado, el futuro y más allá, incluyendo la misteriosa naturaleza, de la luz y la oscuridad. A lo largo de las distintas invitaciones de los nueve, que recibíamos de Chur, aprendemos también del pasado de Orin con el nómada, antes de convertirse en la emisaria de los nueve. Ambos llevan vivos, y se conocen desde la edad oscura, y eso es mucho tiempo. Pese a que el nómada nos tratase de engañar al principio, diciendo que se lo encontró, se nos reveló que fueron los nueve, quienes le regalaron al nómada, un pedazo de su reino, que es esa gran masa, que arrastra el nómada, en su nave llamada el del ericto. Sabemos también, que el nómada es capaz de recrear poseídos, incluyendo a los ecos de Oryx, a través de sus conocimientos, y las motas oscuras, que embancamos en Gambito. Pero su filosofía, sobre la luz y la oscuridad, no es la de escoger un bando, la del bien o el mal. El nómada ve la luz y la oscuridad, como herramientas que podemos usar. También durante la temporada, aprendimos del triste y oscuro pasado del nómada, y las sombras de Yoda. Así como su relación con los espectros, los cuales no considera amigos, sino nuestra conexión con la luz, y sospecha de la naturaleza de los espectros, y sus intereses, que es otra de la gran lista de cosas, que lo hacen un personaje muy misterioso e interesante. Durante la temporada, tomamos la decisión de formar una alianza con él, o a honor, de la orden práctica, ocupados de mantener los artefactos de la oscuridad, lejos de las manos de los guardianes, en contra de lo que tramaba el nómada. La elección resultó en las mismas recompensas, obtenidas de parte del nómada o la orden práctica, dependiendo de nuestra elección, aunque supuestamente esa elección impactaría más eventos del futuro. También fue entonces cuando Eramis, que escapó de la prisión de los ancianos, se aventuró a nuestra antigua torre, para robar la tecnología SIVA, de la Cámara de los Criptarcas, que quería usar para reformar la Casa de los Demonios, y empoderarlos con la SIVA, convirtiéndolos en simbiontes. Con la ayuda de Mithrax de la Casa de la Luz, un capitán muy majo que conocimos en Titán, y con el que nos llevamos bien, pues llegamos a la torre justo a tiempo, para pararle los pies a Eramis, y recuperar también el fusil de pulsos exótico, Brote Perfeccionado. Esa, por cierto, no sería la última vez que veríamos a Mithrax, ni tampoco a Eramis. En temporada de la Opulencia, el emperador Calus, nos abrió de nuevo las puertas del Leviatán, y su Casa de las Fieras. Una serie de pruebas de habilidad, con muy buenas recompensas, que cambió para siempre, el sistema de recompensas de Destiny 2. Calus vio algo realmente especial en nosotros, y esta vez, nos ponía a prueba, para convertirnos en sus sombras. Las sombras de Calus, eran los campeones más poderosos, de los diversos mundos y planetas, que Calus visitaba, y a quienes les prometía, toda la abundancia y lujos del mundo, salvo uno, el de ser el último ser vivo, en el universo, para poder ver como este termina. Pese a lo bien, que lo estábamos pasando en Casa de las Fieras, no todo marchaba tan bien en el Leviatán, y Calus nos volvió a pedir ayuda, para librar a la nave, de la amenaza de los poseídos, en la misión, el otro lado. Durante la que Toland, el fragmentado, nos guió por el Leviatán ascendente, hacia una batalla entre poseídos y cabal, que se encontraban atrapados. Tras derrotarlos, recuperamos el arma, que Calus ofrecía, mal Yuyo, aunque originalmente, era para Toland, quien Calus creía que, aún tenía un golpe físico. Más tarde, los problemas en el Leviatán, fueron a más. La colmena, había invadido el lugar, y regresamos de nuevo, para enfrentarnos, y derrotar a Galra. Un cabal, al que Calus, le había puesto la corona del dolor. Un artefacto, creado por Sabathu, para manipular la mente del portador. Originalmente, fue diseñada para Calus, pero, él y sus siónicos, no cayeron en la trampa, tras analizarla, probaron ponérsela a Galra, que, como sabemos, no salió bien. Desató un ejército de la colmena, y, bueno, menos mal que estábamos los guardianes, para salvar el viejo. Finalmente, logramos obtener nuestro título, como las sombras de Calus, se puede decir, que empezamos a llevarnos mejor, con el emperador. Durante bastión de sombras, y temporada imperecedero, Eris, despertó por accidente, a las pesadillas, al entrar en contacto, con la pirámide en la luna, que llevaba enterrada, ahí desde el colapso. Algo maligno, ha despertado. Debemos mantener esas pesadillas a raya. Tu pasado te persigue, como una pesadilla viviente. Hay que impedirlo. Los guardianes, entonces, fuimos a contraatacar, para detener las pesadillas, que surgían de la pirámide, y enfrentarnos a la nueva colmena, que emergió del bastión escarlato. Hasladun, hija de Krota, quería vengarse, por lo que los guardianes, le hicimos a su linaje. Y cuando por fin, alcanzamos lo alto, de la torre del bastión escarlato, nos enfrentamos a su magia, y logramos, derrotar a la maga, evitando que escalasen, los problemas. Con la ayuda de Eris, construimos una armadura, capaz, de sobrepasar el escudo, de la pirámide, para poder explorarla. Cuando por fin, logramos acercarnos, la pirámide nos absorbió, y nos habló, a través de nuestro espectro, que parecía corrupto. En ella, nos enfrentamos a varias de nuestras pesadillas, como Krota y Goh, y finalmente, recibimos un artefacto, que al tocarlo, nos dio una visión. En ella, vimos a la oscuridad, presentándose en la forma, de nuestro doble maligno, y ni como un aliado, ni como un enemigo, sino como nuestra salvación. Poco después, los Vex del divisivo Sol, comenzaron a invadir la luna, atraídos por la oscuridad, de la pirámide, y querían hacer, regresar a la mente imperecedera, encargada de proteger, el jardín negro, y restaurar, el corazón del jardín negro. Ikora, se puso a trabajar, en un portal, con el que conseguir detenerlos. Y mientras tanto, los guardianes, nos aventuramos al jardín negro, siguiendo las señales, del artefacto que obtuvimos, de la pirámide. Tras derrotar a la mente santificada, que se encontraba en nuestro camino, llegamos a otra estatua, de la oscuridad en el jardín, a la que nos estaba, guiando el artefacto, y a través de la cual, recibimos mensajes, de la oscuridad, que nos contaban, los orígenes del universo, de la luz y la oscuridad, desde su perspectiva. Por otra parte, la mente imperecedera, regresó en búsqueda, de la conexión, con la pirámide y la oscuridad. Pero gracias, a la ayuda de Ikora, y el portal que construyó, logramos detenerla, de una vez por todas. Ahora que por fin terminamos, con la invasión Vex, regresamos a Mercurio, para ayudar a Osiris, a evitar, que un consejo de psiónicos, de la legión roja, cambie el pasado, de la guerra roja, para conquistar el presente. Con la ayuda de Osiris, y su máquina, el reloj solar, que construyó con la ayuda del nómada, logramos detener, a la legión roja, y frustrar sus planes. Hay que destacar, que la máquina era peligrosa, el nómada lo sabía, y Osiris también, pero las motivaciones personales, de Osiris, lo empujaron a seguir con ello. A lo largo, de esta temporada, también, logramos adentrarnos, en los corredores del tiempo, para lograr lo que Osiris, no había conseguido, viajar en el tiempo, y traer de vuelta, al legendario guardián, San XIV, quien por fin, pudo reencontrarse, con su amante Osiris. Al hacerlo, cambiamos el mismísimo pasado, y muy posiblemente, el futuro también. Junto con San, comenzamos el proyecto, de la fundación Empyria, con el que, entre todos los guardianes, recolectamos billones, de unidades de fractalina, y como recompensa, a nuestros esfuerzos, Osiris, nos dio un artefacto, la lámpara de Osiris, con la que, encendimos la llama, de un nuevo faro, en mercurio, un faro, que traería de vuelta, las pruebas de Osiris, la próxima temporada. Ahora, San XIV, no fue lo único, que encontramos, en los corredores del tiempo, también encontramos, algo terroríficamente, sorprendente, era, la tumba, de nuestro propio guardián, lo que levantó, muchas preguntas, que aún esperan respuesta. Aproximándose, al final de la temporada, vimos, una cinemática, de Osiris, quien fue a visitar, al estratega Rasputín, preguntándole, de qué lado estaba. Fue entonces, que Rasputín, le dio a Osiris, las coordenadas, de una anomalía. Allí Osiris, encontró una semilla, la semilla, que creemos, que dio lugar, al árbol de hojas, plateadas enía, y a través del que, la oscuridad, se comunicará con nosotros. Eso es algo, que suponemos, por ahora y, de todos modos, no ocurre hasta más tarde en la historia. La trama de la temporada, se centra en nuestro trabajo, junto con el comandante Zavala, Anastasia Bré, y el estratega Rasputín, para evitar que los Cabal, estrellen el todopoderoso, en la última ciudad, en un último plan desesperado. Tras reactivar los distintos bunkers, serafín, y rearmar al estratega Rasputín, con la suficiente potencia de armas, gracias al esfuerzo, de todos los guardianes, por cierto, Rasputín, logró por fin, destruir al todopoderoso, justo antes, de que se estrellase, contra la tierra, en el evento en vivo, de Destiny, que compartimos, todos los guardianes, al mismo tiempo. Algunos de sus pedazos, del todopoderoso, se estrellaron, contra la tierra, pero, sin grandes catástrofes, y habiendo evitado, la destrucción completa, de la última ciudad, y de la torre. En temporada de los dignos, se presentó también, el regreso, de las pruebas de Osiris, al reencender el faro, y las pruebas, ahora, las presentaba San XIV. También, durante esta temporada, Rasputín nos reveló, un oscuro secreto, y es que él, fue el creador de Felwinter, el señor de Yer, que había creado, para experimentar la vida, y tratar, de usar esos conocimientos, para saber si las decisiones, que tomaba, eran las más correctas, pero, perdió el control, de Felwinter, por imprevisto, y luego, lo atrajo a él, y a los señores de hierro, con la SIVA, como CEDA, para terminar con ellos, en la cámara de replicación, Rasputín, no solo, sintió ira, y ganas, de vengarse, y terminar con Felwinter, sino, también, culpa, y arrepentimiento, por lo que hizo, así que, podríamos decir, que cumplió, con su objetivo, de desarrollar emociones, tras esos eventos, y una vez más, habíamos derrotado, a los cabal, y salvado, la última ciudad, nuestras, preocupaciones, sin embargo, no hicieron más, que aumentar, pues el estratega, había detectado, una flota, de pirámides, que se aproximaban, al sistema solar, que se aproximaban, temporada, de los visitantes, gira en torno, a la llegada, de la oscuridad, al sistema solar, al inicio de esto, las pirámides, invaden el sistema, y el estratega, Rasputín, trata de tenerlas, pero, sin éxito, es derrotado, y se desactiva, Ana Bray, logra intervenir, y trabaja, durante la temporada, para almacenar, todo lo que queda, del estratega, dentro de un engram, las pirámides, ya se habían instalado, en el sistema, y se habían posado, sobre los distintos destinos, de Io, Mercurio, Marte, y Titán, en Io, la pirámide, nos comenzó a absorber, como lo hizo, en Bastión de Sombras, sin embargo, Sabazún, logró interferir, y cortar las comunicaciones, llevándonos, a su plano ascendente, semana tras semana, pasábamos los obstáculos, de Sabazún, y Nocris, y Nocris, seguía vida, hizo un trato, con Sabazún, compartiendo con ella, sus conocimientos, sobre la necromancia, que aún, no sabemos, para qué quiere usar, tras superar, esas interferencias, lográbamos llegar, al árbol, de hojas plateadas, que creemos, que pudo ser fruto, de la semilla, que encontró Osiris, de cualquier modo, desde ese árbol, recibimos los mensajes, de la oscuridad, que Eris, traducía para nosotros, el árbol, semana tras semana, se volvía más oscuro, y sus mensajes, fueron principalmente, de advertencia, y reflexión, nos hacían ver, que no sabemos, prácticamente, nada sobre la luz, el por qué, nos revive sin alternativa, por qué al hacerlo, perdemos nuestros recuerdos, por qué defendemos, algo que, no conocemos del todo, y que de hecho, podría tener, intenciones malvadas, y, la oscuridad, nos hizo preguntarnos, cosas, que deberíamos, habernos preguntado, sobre la luz, al igual, que nos lo preguntamos, sobre la oscuridad, y nos dio, un último mensaje, y fue, que un poder ancestral, se ocultaba en Europa, algo, que descubriríamos, más tarde, en aquel momento, había que actuar, así que, comenzamos la evacuación, de las distintas, destinaciones, para salvar, todo el mundo posible, Sloan, se quedó en titán, para enfrentarse, a la pirámide, por sí mismo, Asher Mir, derrumbó el piramidión, sobre sí mismo, para evitar, que lograran acceder, a sus misterios, el hermano Vance, entró en el bosque, infinito de Mercurio, donde se encontró, a un doble de sí mismo, al que se enfrentó, y Ana, logró salvar a Rasputina, almacenándolo, en un engrama, para poder, traerlo de vuelta, a la torre, y quizás, en el futuro, de algún modo, justo, al final de la temporada, vivimos, otro evento en vivo, el viajero, comenzó a sanar, y a brillar, como nunca, la oscuridad, entonces, empezó a consumir, las destinaciones, y a envolvernos, a nosotros, y al viajero, en pura oscuridad, justo entonces, la luz del viajero, creó un destello, que apartó la oscuridad, y lo suficiente, como para evitar, que nos consumiera, por completo, es posible, que ese evento, causara algún tipo, de efecto secundario, pues fue realmente, extraordinario, y misterioso, de cualquier modo, el viajero, no salvó de ser consumidos, por la oscuridad, salvo por los mundos, de Marte, y o Mercurio, y Titán, que fueron consumidos, por completo, con más allá de la luz, recibimos una señal, de socorro de Variks, y viajamos, a la luna Europa, para rescatarlo, el hogar, de las instalaciones, de Clovis Bray, que una vez, dieron vida, a los primeros ex, lugar que alberga, la cripta, de la piedra profunda, y grandes secretos, sobre los horribles, experimentos, que Clovis, hizo allí, la oscuridad, nos advirtió, del poder de Europa, pero parece, que Eramis, la robanaves, lo encontró antes, Eramis y sus lugartenientes, lograron empuñar, la oscuridad, y compartirla, con su nueva casa, de la salvación, con la que rendían culto, la oscuridad, y usaban la estasis, para vengarse del viajero, por haberles, abandonado, a mis camaradas, el Ixmi, de las estrellas, y de nuestro hogar, en Europa, somos el futuro, de nuestra raza, y destruiremos, cualquier amenaza, recuerden, la luz, solo puede brillar, por un tiempo, pero la oscuridad, es eterna, La desconocida Exxon, Elsie Bray, hija, de Clovis Bray, llegó justo entonces, para compartir con nosotros, los secretos de Europa, y ayudarnos, a enfrentarnos a Eramis, pero más importante aún, para enseñarnos, a usar el poder, de la oscuridad, la estasis, sin ser corruptos, por ella, forjando también, la vanguardia oscura, formada por Eris, el nómada, y ella misma, Elsie Bray. Cuando finalmente, nos enfrentamos a Eramis, ella nos congela, y aún sin espectro, y sin el artefacto, que usábamos, para canalizar la oscuridad, logramos desbloquear, la estasis, desde nuestro interior, revelando que la oscuridad, siempre había estado, dentro nuestro, a diferencia de la luz, por ejemplo, lo cual, es una verdad, sorprendente, a la vez que aterrador, de cualquier modo, logramos detener a Eramis, aunque justo antes, de derrotarla por completo, golpeó su propio artefacto, y se congeló a sí misma, Cridus, nos explicó, que era parte de su plan, y que estaba obteniendo, más conocimientos de la oscuridad, con la intención, de regresar como una diosa, de cualquier modo, por ahora, ahí sigue congelada, sin embargo, otro de sus planes, seguía en marcha, Atrax, fue a la cripta de la piedra profunda, el lugar, origen de los exo, para convertirse a sí misma, en la primera exocaída, de la historia, tras derrotarla, en la estación espacial, nos enfrentamos a Tanex, que había regresado de nuevo, y sí, ya eran como seis veces, que nos enfrentábamos a Tanex, después de las primeras cinco, ya le cogimos el truco, así que, no fue difícil terminar con él de nuevo, con ello, logramos detener los planes, de la casa de la salvación, y asegurar Europa, mientras continuábamos investigando, mientras tanto, Shibu Arath, aprovechó que Sabathun, había desaparecido repentinamente, y sin dejar rastro, para comenzar a corromper a los cabal, caídos, y a la colmena, en el sistema solar, a través de los criptolitos, y fue entonces, que volvemos a ver a Ultra, aunque ahora, no recordaba nada, de su vida anterior, y se llamaba Cuervo, y estaba bajo el mando de la araña, Cuervo nos ayudó a derrotar a las furias, y el alto celebrante, que además de ser uno de los poderosos, seguidores de Shibu Arath, también era quien asesinó a Saguiru, la espectro de Osiris, cuando éste, fue a la luna, a investigar los criptolitos, finalmente, tras ayudar a la araña, éste nos permitió llevarnos lo que quisiéramos del lugar, y decidimos darle la libertad al cuervo, para que pudiera decidir por sí mismo. En temporada de los elegidos, Keitel se vio obligada, a abandonar Torovat, su hogar natal, que fue destruido por Shibu Arath, cuando Sabazún, le otorgó el acceso, mediante sus manipulaciones, eso, puso a Keitel, contra la espada y la pared, obligándola a invadir el sistema solar, y, enfrentarse a nosotros, como su último movimiento desesperado, o, enfrentarse a las tradiciones de su pueblo, y proponernos una amnistía, un tipo de alianza. Las cosas no fueron tan sencillas, como el plan que les propuso Keitel, que era básicamente someternos, y Zabala lo rechazó por completo. En su lugar, decidieron llegar a un acuerdo, enfrentándose en los campos de batalla. Los guardianes, y los mayores campeones de los cabal, se enfrentarían en los campos, para decidir el futuro. Los guardianes, finalmente logramos la victoria. Keitel, y su pueblo, aceptaron la amnistía, y durante la ceremonia, un grupo de siónicos, trató asesinar al comandante Zabala. Gracias al cuervo, y a Keitel, fracasaron su intento de asesinato, y hasta ahora, hemos seguido colaborando, en cierto modo, con Keitel, quien nos ha aconsejado, varias veces, por nuestro propio bien. Por ahora pinta bien. El caso es que, durante el intento de asesinato, perdió su máscara, revelando así su identidad. De cualquier modo, el comandante Zabala, le dio las gracias, por salvarle la vida, y lo convirtió, en su guardaespaldas personal. Mientras tanto, Calus, estaba realizando experimentos, con repudiados, en la nave Glicon, para lograr comunicarse, con la entidad, de la oscuridad. Cosa, que logró con éxito. Después de eso, desapareció, sin dejar rastro. Nosotros, llegamos a la nave, para tratar, rescatar a Katabasis, un guardián atrapado, que nos pidió auxilio. Sin embargo, llegamos demasiado tarde, y lo encontramos muerto. Aún así, robamos su arma. Historia del hombre muerto. Y nos marchamos. Luego, durante otra de nuestras aventuras, en el Glicon, logramos acceso, a una cámara, donde encontramos de nuevo, la corona del dolor, que Calus, usaba para sus experimentos. En ese momento, Osiris, decidió recuperarla, para estudiarla, a pesar, de las advertencias de Keitel, de que era una mala idea. En temporada del simbionte, la torre, y la última ciudad, se ven envueltas, en una noche interminable, simulada, con tecnología de ex. Osiris, y Cora, tienen la idea, de llamar a Mithrax, líder de la casa de la luz, y el último simbionte sagrado, capaz, de usar su tecnología, para comunicarse, con las máquinas, y ayudarnos, a infiltrarnos, en la red Bex, y descubrir, cuál era la fuente del problema. A cambio, nosotros, le ofrecimos a Mithrax, y la casa de la luz, un lugar donde refugiarse, en la última ciudad, reforzando, la alianza con los Elixni, y preparando el terreno, para un mejor futuro. Aunque, no todo, eran buenas noticias, claro. Laxmi 2, además, estaba comenzando, a rebelarse, contra la vanguardia, y su decisión, de permitirle refugio, a los Elixni, en la última ciudad, hasta el punto, de tratar, convencer a otras facciones, de unirse a ella, en contra de la vanguardia, tratar, manipularnos a nosotros, y a San 14 también, para quitarle el puesto, a Zabala, y, creando muchos problemas, en términos políticos. Se descubrió, que la red de la secta, Guerra Futura, fue comprometida, por la reina bruja, Sabathun, y posiblemente eso, alteró las visiones, de Laxmi 2, y la cambió. Claro, que como otra serie, de ocurridos, esa temporada, es algo, de lo que aún, no estamos seguros. Con el tiempo, y tras varias misiones, se nos reveló, que Kuria y Sabathun, fueron quienes, estaban detrás, de la noche interminable. Gracias a los datos, recuperados, y a la ayuda de Mithrax, logramos derrotar a Kuria, o lo que creemos, que era Kuria, pues algunos, siguen siendo algo escépticos, respecto a lo que ocurrió. Tras derrotar a Kuria, terminamos con la amenaza, de la noche interminable. Además de colaborar, junto con los Elixni, también compartimos, nuestra cultura, y nuestras historias, y, la perspectiva de los Elixni, sobre los guardianes, la verdad, fue, realmente sorprendente. En su momento, nosotros florecimos, en una ciudad, grandiosa, pero no duró mucho. Nuestra gran máquina, nos abandonó, y cuando la seguimos, nos enviasteis algo. una criatura, movida por el odio, aniquiló nuestras grandes casas, sin esfuerzo, alguno, y luego vino a por los que quedábamos. Ningún lugar se libró de su ira insaciable. Para él, hasta el más inocente de los Elixni, era un simple caído. Podíamos matarlo, pero, por poco tiempo, enseguida, volvía a la vida, y se alzaba. Si sus mortíferas garras, te atrapaban, te atravesaba, con su cresta raída, te arrastraba, entre gritos, hacia su infecta coraza. No, vivías para contar, esos horrores. Lo llamaban, el santo. Ahora, mi gente, tiene que ver a ese ser, cada día. Y él, nos ve. Para sobrevivir, todos debemos aprender a vivir con nuestros fantasmas. Y eso hicieron, aprendiendo a vivir con sus fantasmas. Y fue entonces, cuando regresó Eva, para celebrar solsticio de héroes. Un evento, con el que recordar a los héroes, que hemos perdido, para llegar a donde estamos. También, fue cuando llegó un gran Ketch, Elixni, de la Casa de la Luz, que se instaló junto al refugio Elixni, bajo el viajero. Y, Zabala, anunció que en el futuro, crearían una zona social, para Elixni y humanos, para reunirse, y compartir cultura, y tradiciones, justo en la última ciudad. Tras unas semanas de calma, disfrutando del sol, y celebrando solsticio de héroes, ocurrió una de las mayores tragedias, que han vivido los guardianes, y la gente de la última ciudad. Lakshmi II, harta de la situación, y junto con las facciones, de Nueva Monarquía, y Órbita Muerta, acorralaron a unos Elixni, en última ciudad, con la intención, de abrir un portal Vex, y liquidarlos a todos. Lakshmi, logró abrir el portal, y destinar un infierno, en el que Humanos, y Elixni se vieron atrapados, aunque por desgracia para ella, fue lo que terminó con su vida. Luchando codo con codo, Humanos y Elixni, unieron fuerzas, para defender su posición, y a los civiles, mientras que los guardianes, nos adentramos de nuevo, en la Red Vex, con la intención, de destruir el portal, cosa que logramos. Durante los últimos instantes, de la batalla, los líderes de la vanguardia, se unieron a Mithrax, y San XIV, pasando a la acción, y dando la cara, por su pueblo, enfrentándose a la amenaza Vex, en primera final. Junto a Ikora y Zabala, les acompañaba a Amanda Jolede, quien pese a no tener espectro, luchó como nadie, por defender la última ciudad, y por fin, lograron detener la amenaza Vex, luchando juntos. Algo, que formó un lazo entre humanos y caídos, un lazo compartido, por pérdidas y victorias, un lazo, que no se rompería tan fácilmente. Sin embargo, alguien más, se encontraba observando la batalla, aquella noche, el hechicero Osiris, quien no decidió ayudar, y desapareció misteriosamente, tras los ocurridos. Las facciones, también desaparecieron. Después de lo que hicieron, y de abandonarnos en nuestro peor momento, sus acciones, solo se pueden ver como una traición. Se sospecha que escaparon juntos, y aún sin saber, a dónde fueron, sabemos que siguen ahí fuera, y seguramente, no sea la última vez, que sepamos sobre ese grupo de guardianes. Después de la batalla, humanos y el Ixni se reunieron, para enterrar juntos, a sus compañeros perdidos, y celebrar también, los sacrificios y la victoria, que tomaron lugar aquel día. Una batalla, que sería recordada para siempre, y que marcó un antes, y un después, para humanos y el Ixni. Ahora, el resto de la historia, aún tenemos que vivirla. Pero, tras los más recientes acontecimientos, es de esperar que, nada vuelva a ser lo mismo. Los más importantes personajes de Destiny, están moviendo ficha, se están formando alianzas. La oscuridad, ha llegado. Y el siguiente acto, está a punto de comenzar. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!